Muy buenas a todos, mi nombre es RB y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a restaurar esta Nintendo DS Lite Kawaii Así que comenzamos Bueno chicos, aquí tenemos al paciente Como veis le falta aquí un trocito Eso significa que no tiene la bisagra Lo que es una piecita así pequeña Y vamos a tener que buscarla Aparte de eso, en si la consola no se encuentra mal Como veis sí que está bastante sucia por aquí También le faltan por aquí algunas piezas, tornillos y tal Y sobre todo la parte interior también sí que se encuentra bastante mal Bueno aparte de que esta Nintendo DS es desmontable Como veis le podemos quitar la pantalla de arriba Y no la podemos llevar a cualquier sitio Es una especie de Nintendo Switch Y bueno, como veis también la pantalla inferior Tiene como una especie de plástico La verdad es que no sé de qué es Así que nada, lo iremos averiguando todo en este video Aparte de eso la consola funciona estupendamente Como veis la consola se enciende Y las pantallas están como nuevas Además todo funciona bien El brillo, el sonido, el juego Así que estupendo Y como vamos a arreglarla os preguntaréis Pues bueno, tengo dos opciones La primera es usar partes de esta Nintendo Ya que bueno, esta está completamente rota también Y también parte de una carcasa que he comprado en AliExpress Así que nada chicos, lo que iré haciendo en este video Es poner tomas cortas del proceso Ya que tengo un video completo que estaré dejando por aquí Donde desmonto una Nintendo DS Lite blanca En la que le cambiamos la pantalla y todo Y ahí puedes ver más en detalle Cómo se desmonta una Nintendo DS Lite Así que bueno, vamos a comenzar con todo esto Bueno chicos, ya tengo desmontada la consola Como veis la tengo aquí por partes Las pantallas, superior, inferior, batería, placa base Y efectivamente la pantalla se veía tan rara Porque tenía como un protector Entre media de la pantalla y el digitalizador Así que realmente no sé Si es que a esta consola le cambiaron la pantalla en algún momento El digitalizador Y se le olvidó quitarle el protector de pantalla Pero bueno, ya está Lo importante es que he estado probando también la pantalla superior Y al ser tan difícil sacarla Puede que a veces se rompan lo que son las flex Pero bueno, he estado probándola y funciona Bueno, veremos a ver cuando la monte en el nuevo cuerpo Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser montar todo en el nuevo chasis En este que tenemos aquí Y ya iremos viendo qué hago con la parte inferior En principio vamos a empezar por la parte superior Vamos a montarlo todo Y luego comprobaremos si la consola funciona Sobre todo en la pantalla superior Ya que al montarla podemos romper algo Así que continuamos con el vídeo Bueno chicos, ya he terminado Como veis ha quedado estu... Eh, que no Que esta no es Os voy a enseñar el resultado final Finalmente no he terminado de grabar nada más Porque me ha sido muy complicado El desmontaje de la consola El montaje en una carcasa Que encima no es la original Así que es muy complicado Pero bueno, vamos a ver el resultado final Y seguimos hablando Aquí la tenemos Como veis Aparentemente Estiramente ha quedado muy bien Muy bonita Eh, parece que sí Que ha quedado bien Que todo funciona correctamente Vamos a abrirla por dentro Como veis por dentro también Aparentemente se ve bien Pero no Antes de deciros cuáles son los principales problemas Eh, vamos a quitarle en cámara Este plastiquito Y vamos a ver Que tal es el diseño Porque la verdad es que se ve muy bonito Ese diseño Y Voila Eh, la verdad es que Es un diseño muy bonito Es una consola Que se fabricó Creo que fue en China Eh, nada más O en Japón No lo sé Eh, y además no se llamaba Nintendo DS Lite Se llamaba de otra forma Porque Nintendo no pudo entrar En ese mercado Con su nombre Así que tuvo que usar El nombre de otra empresa Y solo se fabricó En ese país Lo estaré dejando por aquí No sé si era en China O en Japón Lo que sea Pero bueno Es un diseño que no se vendió en Europa Pero que sí que se puede comprar En AliExpress Y como veis La verdad es que se ve muy muy bonito Eh, precioso la verdad Eh, pero bueno Eh, no todo lo que reluce Es oro Eh, os voy a comentar Cuáles han sido Mis principales problemas Con esta carcasa Eh, para empezar Obviamente Los tornillos No son los originales Por tanto Eh, la carcasa Puede que no llegue A cerrar bien del todo O se oiga un poco crujiente Eh, aparte de eso En el desmontaje De esta consola Como esta era Una consola muy antigua Ya habéis visto el estado En el que estaba Eh, he tenido un problema Y es que el micrófono Se partió Simplemente se partió El cable que une el micrófono Con la placa base Y bueno Pues esta consola No tiene micrófono No funciona el micrófono Aunque obviamente Nadie va a echar de menos El micrófono Porque a no ser que Quieres jugar a los perritos Y decirles que se sienten Pues no vais a echar de menos El micrófono Pero otro de los principales Problemas que sí que he tenido No sé por qué No sé qué ha pasado Eh, mmm Ha sido que La pantalla táctil No funciona Básicamente la pantalla táctil No funciona Vamos a encenderla Como veis la consola Enciende Funciona Se oye Pero la pantalla táctil Pues no sé si es que En el proceso Se ha roto el digitalizador O qué ha pasado De esta forma No está muy bien El digitalizador Eh, voy a apagarla Como veis Está muy rayado Así que bueno Eso sería cuestión de cambiarlo En AliExpress Lo venden por un euro Así que no sería Mayor problema Y el micrófono Pues también se puede comprar En AliExpress Pero no merece la pena Porque habría que desmontar Toda la parte Superior de la consola Y no No merece la pena Porque al final Una carcasa es falsa Y se va a romper Pero bueno Os voy a enseñar más en detalle La carcasa Para que veáis Que aunque parezca buena Realmente está muy mal terminada Como veis Aquí Han dejado como un saliente Así pinchoso El botón de power No queda exactamente en su sitio Baila El palito Casi que no se puede sacar Además que no es de muy buena calidad Como veis Es muy difícil de meter El cubre slot 2 La verdad que también es bastante malillo Yo le he tenido que poner Esto Este interior Ya que no lo traía Lo he tenido que poner De mi otra consola Y por dentro Como veis Por dentro Los botones tampoco Se ven de muy buena calidad Bailan un poco Como veis Y estos también bailan un poco Vamos a comparar así rápidamente Con una consola Que es 100% original Y como veis Por ejemplo Las pantallas Bueno La parte superior Si que se ve bastante similar No encuentro Muchas diferencias Si es verdad que bueno Esto que recubre los tornillos He tenido que recortarlo yo A medida Por lo tanto No ha quedado tan bien Como la original Y la parte inferior Pues sigue aquí Se notan más diferencias Como veis Esto es más Plasticoso Es una pena Que no podáis sentirlo En cámara Pero la verdad Es que se nota mucho La diferencia Además También se ve Como más hueco Entre la carcasa Y los botones No sé si se llega No sé si se llega A apreciar Yo os digo Y en cuanto a la bisagra Y tal Pues bueno La verdad Como la bisagra Si es una bisagra Original Pues no tenemos Mayor problema Y exteriormente Pues como veis Básicamente No se diferencia Mucho Si es verdad que Esto tiene como así Un poco Es como un poco Abombado No sé si os dais cuenta En persona Se nota más Se ha quedado así Concavado La verdad es que no lo sé Supongo que venía así De fábrica En cuanto a los botones Pues sí que también Se nota bastante La diferencia Como veis Esto es más brillante Y este es más plasticoso Así bailan Y por detrás Más de lo mismo Es verdad que esta carcasa Es así Es mate No es brillante No es que Ya sea super mega Ultra mal Que le hayan hecho mate Pero bueno Los botones Muy difíciles de poner Los botones R y L Porque Yo digo No sé La carcasa original Es muy complicado Poner bien En su sitio Los botones He tardado bastante Pero bueno Al final lo he conseguido Esto también Como veis Es más pequeño Esto de aquí Para ponerle Como una cinta O algo Para cogerla Para cogerla La muñeca Y nada Poco más La verdad Ya os digo Aparentemente Si que se ve muy bonita Y tal Podría ser una consola Perfectamente Para colección Para ponerla En un expositorio Y la verdad es que Para eso sí que sirve Ahora para jugar A lo mejor Pues se acaba partiendo Rompiendo Y nota una calidad Un poco más chinosa Es verdad que aquí Tengo esta consola Que no trajo un video Al canal Donde la restauramos También le puse Una carcasa china De AliExpress Y esta sí que quedó Muy bien Como veis Prácticamente Prácticamente se nota Como original La verdad También fue más fácil De montar En verdad que bueno Por aquí sí se quedó Un poco más abierta Por aquí también Se quedó un poco abierta Pero en general La carcasa se quedó Muy bonita Muy bien Los botones Todo encajaba En su lugar Es verdad que obviamente Comparándola con la carcasa original Esta se nota un poco De peor calidad Pero ya os digo Nada que ver con esta Esta sí que se nota Bastante peor Y sinceramente chicos Si tenéis una Nintendo DS Lite Que se le ha roto la pestaña Lo que tenéis que hacer Básicamente En vez de complicaros Y cambiarle toda la carcasa Como he hecho yo Porque voy a tardar muchísimo Va a ser muy difícil Yo he tardado por lo menos Casi dos horas en hacerlo Lo que podéis hacer Es comprar solo esta parte Esta parte la vende Y os quedáis Como vuestra carcasa original Que probablemente Va a ser mucho mejor Aunque claro Si ya tenéis la carcasa Fatal Fea Horrible Como era en mi caso Que encima era rosa Y que a mi no me gustaba Pues sí Podéis probar Ahora sí Tenéis que armaros de paciencia Y quedaros muy tranquilos Haciendo el proceso Tranquilamente Poneros dos o tres vídeos De Youtube Donde se explica el proceso Ya os digo Yo no he grabado el proceso Ya tengo un vídeo en el canal Así que no merece la pena Grabarlo otra vez Por último lo que vamos a hacer Creo que va a ser probarla Bueno Ya he puesto un jueguecito Y la encendemos Hay otro problema Con esta consola también Y es que la pantalla Al tener unos flash Ya también muy antiguos Al final Se ha quedado Con un toque Como rosa En la parte superior Lo vais a ver ahora mismo Cuando ponga un juego Aquí no se nota Pero cuando hay una pantalla En negro Como veis aquí Se ve una línea Voy a intentar poner Una pantalla Y así lo vais a ver Más claro Esta misma Fijaros Veis Si se ha quedado Como una marca Un poco más rosa Pero bueno En general la pantalla Yo creo que se ve bien Se ve Cuando estás jugando Se ve perfectamente Igual que una consola normal La verdad es que No se nota mucha diferencia Y funciona todo correcto Los botones Todo Así que se nota Un poco más liviana Esta consola No se nota tan pesada Como es la original Ya os digo Si tenéis una consola Nintendo DS En vuestra casa Que ya he muerto Como siempre Siempre muero Que esta partida Y reventada Pero tienen las pantallas Bien Pues ya os digo Si queréis Echar un ratillo En vuestra casa Tranquilamente Vais a correr riesgo De que se puedan romper Los flash de la pantalla Superior Alguna parte Lo que sea Pero bueno En mi caso Por ejemplo El micrófono Me da igual Y la pantalla Dáctil Pues lo intentaré Solucionar Próximamente Fuera de cámara Ya no me interesa Hacer otro vídeo Y bueno Os voy a enseñar A ver si se nota En cámara Que la pantalla Se ve un poco más rosa Voy a encender Estas dos consolas Vale Aquí las tenemos Tienen las dos El brillo al máximo Y bueno Pues la verdad Es que No se nota Prácticamente nada Yo la verdad Es que aquí en cámara No logro ver Las diferencias Y en persona Casi que tampoco Es verdad Que ya habéis visto Que en los juegos Si que se nota un poco Pero nada La verdad Es que genial Genial Al menos tenemos Una consola Casi 100% funcional Y bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado No olvidéis darle Un fuerte like Suscribiros al canal Para no perderos Mis próximas aventuras Ya sea comprando Reparando Rompiendo Nintendo Consola Ordenador Lo que sea No se sabe Que vendrá en el canal Siempre y cuando Este canal Tenga apoyo Pues yo seguiré motivado Y seguiré subiendo vídeos Si nadie lo ve Pues nada Así que nada chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!